y bueno fran garcía también no ha tenido muchos minutos el tema es que como se llama fran garcía es muy rápido tiene muchos regalos es bueno salta al espacio, salta al vacío, lo que me pasa a mí con fran garcía es que le falta juego aéreo si tuviera juego aéreo en lateral la verdad lo sacaría a mendy pero mendy tiene defensa y a veces va y se pone de 9 entonces cosas claro fran tiene 24 años